En este partido Hernán Chávez, el QA El rival del mismo nombre, Hernán Kleiman El rival hace un poquito más a juego, el Chávez A este lado, de Borra Esta tarde, fresca, el Caldeñez No sé si me queda en la red, no es que el segundo sin problemas De cuando quería acelerar a Hernán Kleiman, se abrió directamente hacia la red Así como... Me subo el toque para recibir Ahorita que se pierde todo el fondo Tengo que vivir Muy bien, pero viene Se te hizo tranquilo Se le da Kleiman Ahorita que termina de ir a la breta A la red Con el ejercicio A la red Terrible Así que Cada vez Vamos a ver la red Un motor de espacio Acá justo allí A ver al helado 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 Y bueno Vamos a cortar Seguimos bien Non No 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 Gracias.